Hi Feras, bienvenidos a un nuevo vídeo, se acabó por fin el mercado de fichajes y vamos a analizar cómo ha sido el cierre de mercado y cómo queda la plantilla del Chelsea de Moisés Caicedo porque ha habido un movimiento bombazo final, algunas salidas, algunas entradas que se esperaban que no han llegado y la verdad es que, bueno, vamos a criticar un poquito, una vez más, el mercado de fichajes del Chelsea de Enzo Maresca de Moisés Caicedo de Todd Boily, sobre todo la dirección de Portea para mí, una vez más, deja bastante que desear, pero ahora lo hablaremos ¡Bienvenidos a Fútbol por el Mundo! ¡Bienvenidos a Fútbol por el Mundo! Pagan muy bien, así que suscríbete a todas mis redes sociales, si quieres ver más cosas, pues eso, de yo viviendo en Islandia sígueme en mi canal secundario, Bernat por el Mundo, en Instagram y todo si quieres comprar la camiseta del Chelsea, yo ya me he comprado la segunda equipación que cuando me llegue, pues ya os la enseñaré, en futbolufo.com con el código FXM que tienes un 8% de descuento y son muy baratitas y por supuesto, para también apoyar, te puedes hacer miembro del canal por muy poquito dinerito, me ayudas muchísimo y me haces muy feliz ¿vale? Así que, vamos ya a analizar un poquito aquí tenemos como más o menos ha quedado la plantilla el 11, pero eso, la imagen esta la analizaremos después primero analizaremos las entradas y salidas ¿Cómo queda la plantilla para esta temporada 2024-2025? Según Transfermarkt, los que quedan en el Chelsea después de la desbandada, había más de 40 fichas y han quedado ahora más de 30 son muchísimas, igualmente hay algunas pues que casi ni cuentan ya veremos que si les dan salida y eso porque hay algún jugador que a mí me sonaba que había salido y ahora lo veo aquí como Lucas Bergstrom yo creo, pensaba que había salido, pero bueno son jugadores que quizás están a caballo también del filial y del primer equipo ¿vale? Entonces, como porteros llegó a tener más de 7 o 8 porteros el Chelsea, se ha quedado con 4 Robert Sánchez, Jorgensen Betty Nelly y Bergstrom de centrales está Colwell, Dissassi Badia Schiele, Fofana y Tosin ¿vale? Para lateral izquierdo está Marco Curella, Ben Chilwell que no cuenta para Enzo Maresca pero está ahí, no consiguieron pues venderlo o cederlo como con otros jugadores como por ejemplo Sterling en la última hora y bueno, así que del lateral izquierdo realmente sólo queda Cucurella y Renato Veiga por el lateral diestro pues está Rich James y Malogusto James que se va a tirar toda la temporada lesionado como es habitual en el medio campo estará Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Enzo Fernández Deus Brijol, Chukwemeca Casadei, Cole Palmer Ian Cuncu, Ikeliman ya os digo que Casadei y Ikeliman como si no estuviesen y ya en la parte delantera Mudrik, Jadon Sancho que es la gran bomba final Pedro Neto, Madueque, Ángelo que tampoco salió al final Joao Félix, Nico Jackson Fofará, David Fofará que también lo querían largar pero ahí está y David Washington y Mark Guil ah no, el que se iba a ir era David Washington no sé, porque tienen tantos brasileños de estos random que no los conoce nadie y Mark Guil entonces, este sería como queda la plantilla vamos a ver los fichajes los fichajes que ha hecho el Chelsea empezamos bueno, estando ordenados por la cantidad de traspaso Pedro Neto ha sido el fichaje más caro del Chelsea este mercado de verano con 60 millones el fichaje del portugués proveniente del Wolves un fichaje que bueno promete pero que en los primeros partidos está haciendo buenas cositas pero que quizás me parece a mí excesivo el precio pero bueno es Premier League y ya sabemos que se paga muchísimo más y dices vale, has fichado un extremo derecho Pedro Neto que de momento yo lo he visto jugar más por la izquierda pero bueno y luego vas y fichas a Joe Félix que ya lo tuviste la temporada pasada que no tiene o sea en vez de ir a mejor no, ha ido a peor y te gastas 52 millones en un jugador que no necesitas Joe Félix para mí esto no lo entiendo o sea Pedro Neto vale Joe Félix no lo entiendo vale el primer fichaje que no entiendo Deusbreed Hall 35 millones me parece tirar el dinero entiendo que Enzo Maresca pues es su jugador porque lo tenía ahí en el Leicester y vale te lo comprendo pero me parece muy caro para fichar un jugador del Leicester yo no lo hubiese fichado Jorgensen 24 millones tenías a Petrovic no era necesario fichar a Jorgensen ya veis de 4 fichajes de momento es que 3 no los hubiese hecho yo sinceramente además si vas a confiar en Robert Sánchez otra cosa es que no confías en Robert Sánchez Petrovic no tiene el estilo de juego que a ti te gusta pues vale ficha a Jorgensen para tenerlo de titular pero gastar de 24 millones para un portero suplente teniendo a Petrovic que la temporada pasada te lo hizo muy bien para tenerlo por si se lesiona y para jugar las copas es suficiente no al final Petrovic ha salido han fichado a Kellyman de Laston Villa por 22 millones no conozco a Kellyman así que no voy a opinar mucho a Mike Penders 20 millones otro portero que ha quedado cedido del Genk han fichado también más promesas es que muchos fichajes de promesas que no están en este año pero van a ir llegando como Kendrick Paez a Estebao Willian pues también Anselmino de Boca Juniors un central que pinta muy bien veremos si sale bien a Renato Veiga del Basilea por 14 millones este sí que parece que se queda y va a tener minutos ya va jugando a Caleb Willi del Atlanta también 10 millones no sé quién es a Mark Yu del Barça que parecía también una inversión pero parece que se quedará porque es el único 9 que ha fichado el Chelsea cuando era una de las posiciones que necesitaba llevaba todo el verano detrás de Ossimgen y no lo han conseguido fichar Ossimgen que se ha quedado al final sin equipo la verdad es que también lo del nigeriano y el Nápoles es un dramón pero al final lo importante es que el Chelsea necesitaba un 9 y se rumoreaba muchísimo o Ossimgen o Iván Toni al final Iván Toni se ha ido a Arabia quitándole el puesto que se tendría que haber ido Ossimgen y Ossimgen no se va ni al PSG ni se va al Chelsea y se queda sin jugar apartado en el Nápoles la verdad es que algo muy raro pero bueno luego se fichó a Tosin que venía libre no me está gustando mucho lo que he visto de momento de él así que bueno pero ha venido gratis para rellenar plantilla por la salida de Thiago Silva te lo compro luego llega también fin de cesión bueno eso será la temporada que viene Jadon Sancho pues que ha llegado cedido del Manchester a United es un buen fichaje creo yo Jadon Sancho y después tienen creo que opción obligatoria por 25 millones me parece una ganga Jadon Sancho en el United ha caído como el culo sí pero Jadon Sancho en el Borussia Dortmund antes de que lo fiche el Manchester United es un jugadorazo lo volvieron a hacer al Borussia Dortmund y es una de las razones por las cuales el Borussia Dortmund llega a la final de la Champions con lo cual para mí Jadon Sancho es mucho mejor fichaje que Joao Félix y te lo discutiría incluso que a Pedro Neto pero bueno yo Jadon Sancho y Pedro Neto me hubiese quedado perfecto Joao Félix sobra vale han largado bueno esto nos aparece aquí porque van a volver todos estos bla 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 Gilchrist va a volver vale no tenemos más más llegadas vale estas serían las llegadas vamos con las salidas en las salidas estaría Madsen que bueno era un lateral izquierdo que prometía bastante lo vendieron por 44 millones se decía que bueno hicieron ese pues como un truque para cuadrar cuentas y esas cosas que se hacen venta de Connor Gallagher yo esta la veo bien ya lo dije por 42 millones Lewis Hall 33 millones Lukaku 30 millones Hutchinson 23 millones Moreira 2 millones al Estrasburgo también se fue a bueno a Thiago Silva se fue también Sterling cedido al Arsenal Hugo Chukwu cedido al Southampton Broja cedido al Everton también en última hora Petrovic cedido al Estrasburgo a Chalova cedido al Crystal Palace Keba Kepa cedido al Bournemouth y Gilchrist cedido al Sheffield United a los otros a Slonina y eso pues también cedidos pero al final un global que te queda como podéis ver justo debajo mío que has gastado 100 no has ingresado 175 millones y has gastado 261 menos 86 millones que es bastante pasta pero bueno siendo el Chelsea no está nada mal así que como queda para mí un poquito el global el global es que te queda esta plantilla una plantilla bastante bien hecha bastante compensada hay que decirlo pero que tampoco es una plantilla que sea por lo que te has gastado para pelear ganar la Premier League ni mucho ni mucho menos o sea es que para mí cogea por bastantes sitios no sé vosotros que opináis obviamente entonces vamos a repasar como queda como quedaría el once Robert Sánchez y Jorgensen de porteros me parece bien buenos porteros tampoco me parecen porteros top pero son buenos porteros defensa con Colwell y Fofaná de centrales titulares de momento Colwell a mí me parece más que correcto sin ser una locura Fofaná de momento lo que le he visto no me gusta Tosin no me gusta Dizasí no me gusta así que tienes una defensa en general floja luego tienes dos laterales diestros Rich James que se lesiona mucho me gusta pero está más lesionado que jugando así que te quedas solo con malo gusto que bastante bien hay que decirlo pero no tienes a lateral suplente Cucurella y Veiga Cucurella muy bien ha hecho un gran final de temporada y una gran Eurocopa pero Veiga es un misterio así que también tienes ahí los laterales flojeando así que lo que os digo no se ha reforzado bien el Chelsea en el mediocampo tienes a Enzo a Romeo Olavia y Caicedo que son los de la temporada pasada bien fichas a Deusbury Hall que pues como refuerzo y eso lo veo bien has pagado mucho dinero pero lo veo bien así que el mediocampo para mí lo veo perfecto y tienes como media punta a Cole Palmer y en Kunku además de de Hugo Chukwu que está por ahí que tampoco me gusta pero bueno Palmer y en Kunku perfecto el mediocampo sin duda es de lo mejorcito del Chelsea si sobre todo consiguen engranarlo porque no lo consiguen Enzo Caicedo Labia no acaban de congeniar pero si consiguen engranar este Palmer Enzo Caicedo es un mediocampo increíble o Caicedo Labia Palmer para mí también podría ser o con Enzo en media punta y Palmer a la derecha ahí aquí al lado que veis a un jugador muy pequeñito es Badia Schiele que no lo contamos es malísimo o sea malísimo Madueke y Neto Laterale a extremos derechos bien a mí Madueke me gusta es el jugador quizás no titular indiscutible pero que bien y Neto también tengo que verlo más pero hablan muy bien de él a extremo por la zurda Jadon Sancho me gusta y Mudrik no me gusta sinceramente lo veo un paquete corre mucho pero es que no es nada para un equipo top o sea que quizás en un equipo de zona baja y eso destacaría mucho no te digo que no pero en el Chelsea yo cada partido que le he visto no me ha gustado en ninguno en uno en un partido me ha gustado de 50 que le he visto bueno 50 es decir mucho pero 20 a Mudrik para mí lo siento mucho pero no está hecho para el Chelsea delanteros Nico Jackson Mark Gui y Joao Félix también cogeas por todos sitios Mark Gui un delantero muy prometedor pero muy joven de los partidos que se han visto hasta el momento no ha aportado demasiado sinceramente Nico Jackson es un delantero falso 9 que te aporta muchas cositas pero falla mucho de cara a portería y Joao Félix es la cosa más irregular que he visto en el mundo y no es delantero con lo cual sigue el Chelsea sin tener un delantero sin tener un 9 tiene muchos media puntas delanteros falso 9 y esas cosas pero no tiene delantero así que ya os digo para mí un mercado muy deficiente una vez más por parte del Chelsea que más o menos cogea de lo mismo que cogeaba la temporada pasada con algunos nombres nuevos cambias a Neto por Sterling cambias a Sancho pues por no sé por algún otro pero sinceramente tienes lo mismo defensa muy floja delantera muy floja tienes más o menos buenos extremos tienes un muy buen medio campo la gente dice que la delantera del Chelsea es increíble pues yo no lo veo así no sé vosotros qué opinaréis pero a mí no me parece una delantera para pelear por un triplete para que nos entendamos que es lo que se ha gastado el Chelsea durante los últimos años es para pelear por un triplete y no lo ha hecho si miramos yo el mercado que hice antes de empezar a ver que se ha desenfocado antes cuando antes de que empezara el mercado de fichajes yo hice un tier list ¿no? de más o menos cómo haría el mercado de fichajes ya veis que más o menos se ha parecido me quedaría yo dije Chilwell y Petrovic que se quedaban y no no se quedan no cuenta con el Maresca también yo me hubiese quedado a Gilchrist el canterano que para mí daba bastante lucha en el medio del campo dice así Chalová Chalová con Daokabó hizo bastante buena final de temporada pero no tampoco se cuenta con él y lo han largado a Cesión o que salían pues todos estos más o menos los he clavado todos hay que decirlo a Venta más o menos también los he clavado todos menos Mudrik pero todos los otros se ha ido Teago Silva a Badiashile tampoco ni Mudrik ni Badiashile se han largado y fichajes que hubiese hecho centrales de verdad como Piro Encapié era Ujo pues no se han hecho no se ha hecho ningún fichaje de un central y un delantero que era Iván Toni porque lo veía bastante asumible no se han hecho así que mi conclusión es esta marcado bueno me he quedado desenfocado no sé por qué pero a ver si me acerco un poquito y se me enfoca pero no bueno me he quedado desenfocado igual que se ha quedado desenfocado pues la realmente pues la directiva del Chelsea que sinceramente yo no entiendo pues lo que hace sinceramente tantos años tantos fichajes tantos jugadores jóvenes y a la hora de la verdad vuelve a tener un equipo que si te clasifica para Europa League o eso ya será un gran logro pero no lo veo realmente un equipo peleando contra Arsenal contra Manchester City contra contra Liverpool es que te puede pelear una cuarta posición contra un Tottenham contra un Aston Villa podría podría pero es que los veo incluso mejor equipos de hecho ojalá que en Somalesca consiga dar con la tecla de momento en los partidos que hemos visto no la ha dado es un Chelsea bastante irregular ha tenido un buen partido de 5 así que veremos cómo se da lo seguiremos aquí en Fútbol por el Mundo no soy muy optimista pero bueno veremos cómo va dejados un buen like si os creéis al canal si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete!